Solo yo puedo besar de tu piel ese lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese es todo un museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa cae Como el atardecer, te lo voy a esconder De tu boca, cóctel, yo me emborraché En cuatro la pose, adentro se leche La diablo tiene a su bandida, por ella gala el castillo Si no, no nos entendimos Quieren miedo, no lo asimilo La cama siendo un sonida Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo o que te haga el amor Mi nana mazoquita le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo que me haga lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duerme, le veo adiós Ya te lo dale Que siempre te me cuide Y en todo lo que desee Que se hace, recuérdame de donde sea La que estés, que suerte es la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volvería a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese toto un museo En tu agua poseo Toda su man Su blusa Quiero caer como el aternecer De lo hueco Dejele a tu boca Coctel Yo me emborrachero Cuatro la poseo Adentro sé Deyer En mi cabeza se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te he vuelto a Nueva York Aquella pose Me mostré en otra pose La bellaca Su mirada La delata Puele abajo en su bata No tiene nada Sin la muerda Vuelto a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su mosto Ella se trepa Grita que no estamos En la biblioteca Cuando duermen Le pido adiós Y a todos los ángeles Que siempre te Me cuiden En todo lo que desee Deshacer Recuérdame de dónde ser Pa' que estés Que suerte la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tú de nubes Y jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a temer Eso está todo En tu agua Toda chanel Su blusa Cae como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Coctel Yo me emborraché En cuatro lados No sé Adentro sé No sé Tú me pones a t Ch께서 Tú me pones a detrás Y aman Y aman Y aman